En algunos barrios de Buenaventura que no están pavimentados la tubería del servicio de gas domiciliario prácticamente está al descubierto. Hasta allí todo es normal, pero el tema es preocupante porque algunas personas han buscado la forma de conectarse de manera fraudulenta y esto podría originar un grave accidente. Según voceros de la empresa prestadora de gas domiciliario Gases de Occidente, en la ciudad se están presentando inconvenientes con las tuberías de gas que están quedando al descubierto, sobre todo en sectores como la Comuna 11 y 12, donde algunas calles no están pavimentadas. El funcionario hizo un llamado de atención a la comunidad para que cuando esto suceda llamen a las líneas de emergencia. Gases de Occidente en los sectores de la Comuna 11 y 12, que son sectores en que la gran mayoría de las calles no están pavimentadas, en algunos puntos, por el invierno, ha lavado el terreno y ha descubierto las tuberías del gas. Es importante que la comunidad se comunique en nuestras líneas de atención, en la línea 164 para cualquier emergencia, o en la línea 018-052-8888. También le aclaro que no representa la tubería como tal un riesgo para la comunidad. No deben de manipularla ni acercarse, sino que nos informan y nosotros inmediatamente enviamos la cuadrilla para que arregle y acondicione la tubería a las condiciones estándar en las que tenemos más de 400 mil metros lineales de tubería instalados en Buenaventura. Aunque la situación no representa mayor peligro, si se manipulan las tuberías o si las personas intentan interconectarse de forma fraudulenta, sí se podrían generar inconvenientes. Salón de eventos Faisuri, el mejor lugar para todo tipo de eventos sociales en Buenaventura. Haga de su reunión un momento inolvidable. Dirigido y animado por el DJ número uno de la rumba en Buenaventura, Héctor Chiqui Castro de la Salsa, la mejor rumba y sonido. Ubíquenos en la entrada principal del Barrio Gran Colombiana, en la carrera 56A, número 454. Teléfonos 315-504-9143 y 318-239-8827. Salón de eventos Faisuri, un grupo de expertos trabaja para ustedes para que su evento sea de éxito y garantizado.